Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo veintiuno, versos del veintitrés al veintisiete. Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Víbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús llegó al templo, y mientras enseñaba, se acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle, ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les replicó, Os voy a hacer yo también una pregunta. Si me la contestáis, os diré yo también con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan. ¿De dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos se pusieron a deliberar. Si decimos, del cielo, nos dirá, ¿Por qué no le habéis creído? Si le decimos, de los hombres, tememos a la gente, porque todos tienen a Juan por profeta. Y les respondieron a Jesús, no sabemos. Él, por su parte, les dijo, pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra de Dios.